La verdad que de a poquito se va visibilizando un poquito el fútbol femenino. El sábado tuvimos un encuentro, el primer amistoso oficial de la Liga Cordobesa, de su 16, así que estuvo la escuela del Lasallano contra la escuela de All Boys. Y acá no se detiene, porque ahora este fin de semana vienen otros partidos más. Sí, este fin de semana en la cancha de San Lorenzo se va a disputar San Lorenzo contra Villa Salay a las 13 horas. Con todo lo que pasó en cuanto al cupo del fútbol femenino en mayores, ¿cómo está, dónde está parado hoy las divisiones inferiores? ¿Cuántos clubes son los que participan? ¿Cuántos chicos hay en los distintos clubes? ¿Dónde está parado hoy las divisiones inferiores? Bueno, en realidad las inferiores está como creciendo de a poco. Es algo que hace poco que también se está arrancando, a pesar de que hay clubes que hace mucho tiempo que ya vienen con el fútbol femenino, las formativas de a poquito. Bueno, nosotros arrancamos este año, en marzo, con la escuela del Lasallano, empezamos con 6 jugadoras y ya tenemos casi 25. Hay algunas que ya pasaron a reserva. Con lo cual, digamos, va en crecimiento y el número no queda ahí porque se aspira mucho más de acá a fin de año. Y esa es la idea, esa es la idea, crear, que está bueno, ¿no? Crear espacios de esto donde las jugadoras tengan la posibilidad también de participar, porque es un deporte que es para todos y para todas. En el caso puntual del Lasallano, donde vos sos por ahí un poco la cabeza, ¿qué se les dice a las chicas? ¿Por qué concurrir? ¿Cómo se las puede por ahí, no sé si seducir, pero atraer a la propuesta? Bueno, yo creo que, nada, yo creo que el deporte también es algo que a uno también le tiene que llamar la atención y que gustar. Por eso están en ese espacio, que yo siempre lo que le digo a ellas, ustedes están acá porque les gusta jugar a la pelota y porque quieren seguir creciendo y aspirar hasta más. Esta es la realidad de Lasallano de tu escuela, pero ¿cuántos clubes tienen división informativa o con cuántos clubes están trabajando las divisiones informativas? Y no son muchos, pero bueno, de a poquito se va como transitando ese camino de crear esos espacios y de a poco. No son muchos, pero en esa estamos. Bancopa Produce Y Divaro Y Divaro Y Divaro Y Divaro